Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy acá en Ideas que Innovan vamos a traer un proyecto totalmente diferente. Sé que para ustedes pintar no es fácil, así que hoy les traigo la solución para este proyecto. Bueno, sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales. Bueno, para este proyecto lo primero que vamos a tener es una base blanca muy lisa y vamos a necesitar una impresión, van a trabajarla ustedes en cualquier tipo de papel, van a trabajar una impresión en baja calidad, que el tono no sea muy fuerte. Y vamos a empezar a rasgar nuestro papel por los bordes buscando que tenga un envejecido. Esto lo vamos a hacer con las manos para que nos quede el mordido se vea mucho más perfecto en el momento que nosotros vayamos a empezar a trabajar la técnica de pintura. vamos a irnos así haciendo todo el borde de nuestro trabajo. Luego vamos a tomar un pincel húmedo y voy a tomar cola plano. Vamos a tomar, vamos a aplicarlo abundante y vamos a aplicarlo en toda la base. Humedezco mi pincel y nos vamos a ir aplicando. Es importante que nos quede bien en toda la base para que no nos vaya a quedar ningún espacio sin pegante. Y para la técnica de pintura que vamos a trabajar hoy va a ser mucho más fácil que resbale nuestro pincel. Cuando yo ya lo tengo, tenemos toda nuestra base con el pegante, inmediatamente voy a tomar mi lámina y la vamos a pegar por todo el contorno. Inmediatamente vuelvan a tomar cola plano y vamos a aplicarle también encima de nuestra lámina. Es muy importante que trabajemos el pincel húmedo para que el resbale y sea mucho más fácil nuestra aplicación. Y no pasar tanto el pincel sino que ojalá una sola pasada, haciendo presión. Cuando ya lo tenemos así, voy a trabajar con el mismo pincel y voy a empezar a trabajar por por los bordes el color. Buscando que nos quede de forma desigual. Aplicamos un poquito. Es muy fácil trabajar este tipo de pintura haciendo como una X para que nos queden las pinceladas en nuestro proyecto. Esto nos va a dar una forma de desgaste diferente. Andamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a trabajarlo en dos colores. Vamos a trabajarlo con un siena natural y con un rosa. Voy a tomar un pincel también húmedo y voy a empezar con la parte del color fuerte y vamos a empezar a trabajar las partes oscuras que nuestro papel ya nos está dejando en la lámina. Ahora, limpio el pincel y me voy ahora con el color claro, trabajándolo a los bordes. El papel lo que nos va a ayudar es hacer como una especie de calco y vamos a integrar los dos colores. Voy a buscar el lado oscuro. Voy a ayudarme también con un poquito de blanco. e integramos el tono. Acá en este caso tenemos la parte más clara de nuestra flor. Vamos a ponerle en blanco, tono oscuro el borde y con siena vamos a integrar la parte de abajo de nuestro pétalo. Esto lo vamos a hacer pétalo por pétalo buscando las tonalidades que el mismo nos va dando. Y siempre buscando integrar los tonos que tenemos en él. ¡Vamos! 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 Siempre vamos humedeciendo y vamos moviendo corriendo las pinturas con trazos desiguales. La idea es que ustedes empiecen a trabajar todo este tipo de trazos que son trazos a mano alzada. Esto les va a dar a ustedes la forma que vamos a empezar a jugar. con cada uno de los tonos que nosotros tenemos en nuestras paletas. Vamos a empezar yéndonos ya la parte del botón. En este caso solamente voy a trabajar rosa. Y lo integro muy bien con el blanco. Buscando siempre que el brillo me quede en la parte de afuera para que la parte oscura me ayude a dar la profundidad de nuestros pétalos. ejercen los pétalos, ص Damos la vuelta y empezamos a integrar los tonos. Lo mismo vamos a hacer con el pétalo de arriba, humedezco, voy a tomar acrílico en dos cargas. Paleteamos y vamos a empezar a jugar con los bordes que nosotros aquí tenemos. Estamos trabajándolo de dos maneras para que ustedes puedan mirar cuál de las dos a ustedes les queda mucho más fácil para trabajar. Voy a aplicar, voy a aplicar un poquito aquí en la superficie para que tengan en cuenta ustedes la parte del paleteado. Media carga en un color, media carga en el claro. Paleteo apretando un poquito el pincel y buscando dar el borde. Aquí la misma flor me va dando a mí el movimiento que yo necesito. Esto lo pueden ustedes trabajar en forma de ejercicio. Estos los utilizamos los profesores como un ejercicio para que ustedes vayan soltando las manos y puedan irse animando a entrar a este hermoso mundo de la pintura. Estos los panelles que me gustaban los usually gustan a las oficinas porque ahora podemos mostrarlo en un tranch Cassino. Estos los niños trabajanos como un pedr enquete para que ustedes las de possibilities y no se soñan en cuenta sabien. Y luego, cuando se hace un ángel,인을 encar INT guardar esto. Voy a tomar ahora un poquito de tonalidad verde Aplico tono verde en el otro lado y voy a paletear a un lado Lo estoy haciendo sin limpiar el pincel ¿Para qué? Para que en el momento que yo hago el movimiento Integren los colores y no me quede tan verde Y al mismo tiempo me va ayudando a sacar una tonalidad diferente en nuestras hojas ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a integrar un poco nuestro papel para que no nos quede tan vacío Vamos a sacar un poco de verde y vamos a hacer unas hojas sueltas en diferentes partes Antes de irnos a la terminación de la mariposa Ya teniéndola ahí, me voy a ir ahora a trabajar mi mariposa El cual voy a trabajar con un color un poco más fuerte En este caso voy a trabajar un naranja neón Para que me dé un color un poco más llamativo Y en el momento que yo voy a trabajar mi mariposa Me vaya a dar a mí un tono Trabajamos naranja, trabajo rosado Paleteamos y nos vamos a ir integrando los tonos Lo mismo vamos a hacer en el lado contrario de mi mariposa Nos vamos a ir Con la otra mariposa Aquí cuando yo ya tengo listo toda esta parte Lo que yo voy a ayudarle es con un poquito de verde Pincel húmedo Y vamos a trabajar un poco De color verde al fondo Toquecitos muy suaves Esto para poder integrar el color Nos vamos a ir ahora Con un pincel húmedo Y voy a trabajar Una acuarela Y nos vamos a ir al color Que nosotros veamos que necesitamos en nuestra Composición Tomo mi pincel húmedo Simplemente recargo muy bien Miro que esté Que el agua esté incorporado Antes de iniciar Apretamos aquí un poquito La parte del mango Y buscamos en nuestra mano Que el pincel esté húmedo Me voy a mi paleta de acuarela Cargo el color Y vamos a empezar a integrar Los colores En este caso vamos a trabajar Un poquito de Acuare un poquito de naranja Para integrar todas estas partes Esto con el fin De integrar mi papel Mi lámina Y darle A este Un acabado Un poco más Fuerte Si yo quiero aclararlo Un poquito más Simplemente Aprieto La parte del mango Le hacemos un poquito de presión Para que el agua Baje Y nos ayude A dejar El tono más claro Yo puedo Correr este tono Hasta donde yo quiera Que el corra Esto para integrar Y oscuro Para La parte de la ruptura Del papel La parte más oscura La vamos a manejar En esta parte Humedezco mi pincel Y vamos a Suavizar E integrar La parte de adentro De nuestro papel Vamos dando vuelta De la misma manera De la misma manera Y así Y así Nosotros Tenemos Un cuadro Totalmente Diferente Siempre que nosotros Vamos a trabajar Una recomendación Extra Cuando nosotros Tenemos el pincel Húmedo Cada vez que ustedes Lo utilicen Regálenle un poquito De humectación A la punta Y vamos a retirar Y a limpiar La punta De nuestro pincel Esto con el fin Que este pincel Nos dure Mucho más Y lo mantenemos Tapadito Bueno amigos Espero que esta técnica Les haya gustado Tanto como me gusta a mí Y espero que se animen Ustedes mismos A poder hacer proyectos Totalmente diferentes En casa Así que manos a la obra Recuerden Mi nombre Rosita García Para ver este Y más tutoriales De pintura Y de manualidades Pueden ingresar Ustedes en YouTube A Hogar TV Channel Ahí Manito arriba Compartir Y bueno Aquí les estaré Trayendo diferentes proyectos Mi nombre Rosita García Mis redes sociales Arte y diseño Fomi Celular Whatsapp Donde ustedes Se pueden comunicar Conmigo 310-814-8585 Bueno y en otra oportunidad Les traeré Otro proyecto Chao Chao Chao